El comisario Silguero va a dar mayores detalles sobre lo que fue esta situación, también. Bueno, en relación a la fuga, para poder ampliar un poquito lo que ya dijo el doctor, ahí se registra a la 1 y 32 la salida probablemente de Timoteo, no obstante eso no significa que él fue el primero en salir. Evidentemente la fuga ya empezó a la 0-0, probablemente de acuerdo a la información que los técnicos que han evaluado en su momento. También podemos agregar que efectivamente había personas de la planta alta que efectivamente se quedaban a dormir en la planta baja. Probablemente serían las personas que ayudaron para poder llevar adelante el túnel. Eso está también confirmado en algunas imágenes, que seguramente con el desarrollo de los análisis que van a seguir realizándose en cuanto a la identificación de las personas fugadas, seguramente vamos a agregar en el informe. Bueno, esta fuga se aceleró porque aparentemente no se le concedió la libertad a seis soldados de Minotauro. ¿Comisario tiene información de eso? ¿Se adelantó por eso o no? Bueno, de eso yo no tengo certeza, es una de las hipótesis que manejamos con el Ministerio Público. Lo que sí, lo objetivo que tenemos es el informe del topógrafo. Porque teníamos primero aquella conferencia que se dio en el Ministerio de Justicia donde se advirtió que había un plan de fuga de la cárcel de Pedro Juan. Ahora salta esto, por eso le consulto si es parte de un grupo de hipótesis que tienen en relación al por qué se había adelantado o no. Había otra fecha a lo mejor. Así como le dije, nosotros estamos analizando en forma objetiva, teniendo en cuenta los informes técnicos para poder determinar la data del túnel. En relación a la motivación, indudablemente tenemos varias aristas que están siendo analizadas con el Ministerio Público. Sobre esos 14 reos que al parecer eran los pesos pesados, que en un principio eran realmente el motivo y objetivo de fuga, ¿tienen información sobre ello, comisario? Tenemos varias informaciones. Estamos nosotros trabajando en forma conjunta con nuestros pares de Brasil, así como inteligencia también de la Policía Nacional, y evidentemente hay elementos muy importantes que están siendo evaluados en cuanto a la ubicación de los mismos. Pero nada que indique dónde están, puntualmente, geográfica, ya sea en Brasil o Paraguay, Argentina. No me gustaría dar detalles sobre eso, pero sí estamos trabajando con el equipo en relación a eso. Comisario, viendo la hora que empezó y terminó la fuga, ¿qué hora se le dio a conocer a la policía sobre el hecho? Comisario, entiendo que está registrado a las 4 y 26 en el libro de novedades de la Guardia de la Peniciería. ¿Y eso coincide con la llamada que recibió el primer agente de policía, comisario? Coincide, en principio coincide y creo que cinco minutos después ya se observa patrulleros, digamos, de las comisarías en inmediaciones del penal. Comisario, estos policías que tendrían que reguardar la zona, ¿ellos podrían ser incluidos dentro de la investigación? Todos están, digamos, siendo sumariados en ese sentido, las personas que estuvieron en su momento designados y seguramente ese informe va a tener la fiscalía en su momento para evaluar la participación o no de estas personas o la responsabilidad en cada caso. No tengo la cantidad en este momento, de esa parte, digamos, depende ya de una disposición del comandante y seguramente van a informar en su momento. ¿Cómo hablar con la ministra? Gracias.